Viva Jesús en nuestros corazones En este segundo destello sobre la historia del colegio de la Salle de Matamoros quiero presentarles los eventos que ha tenido el colegio en los últimos años hasta el día de hoy Para en un próximo destello entrevistar al hermano director actual del colegio el hermano Héctor Ramírez Alaniz sobre la situación actual de este bonito colegio Escuchemos a la maestra María Elena La intención de los hermanos era cerrar totalmente el colegio El rector del seminario y el señor obispo vieron la necesidad de que la institución continuara ya que ahí se estaban formando los seminaristas desde tiempo atrás desde la apertura de la secundaria y luchan para que la escuela continúe abierta se ponen de acuerdo, se llegan pláticas y finalmente convencen al profesor Vicente Cebada Vera de que con un grupo de maestros se hagan cargo en adelante del colegio y esto así se lleva a cabo El profesor Vicente Cebada en esta segunda oportunidad cuando se hace cargo del colegio está durante 15 años como director hasta que finalmente decide que ya es momento de retirarse y en ese momento una servidora de ustedes tomó la dirección del colegio en la cual duro hasta mi retiro en el 2014 sumando 24 años En tiempos del profesor Vicente Cebada durante su directorado se abre la preparatoria Esta sección del colegio es actualmente la más grande desde un principio tuvo mucho éxito e inclusive los seminaristas se siguen formando allí en la preparatoria Posteriormente yo tomo la dirección cuando el profesor Vicente se retira Durante esta época tuvimos muchas actividades principalmente actividades tendientes a fortalecer el hecho de que fuera una institución católica de formación cristiana para todos quienes aquí se formaban Maestra, recuerdo con cariño el tiempo en que tú ya tomaste la dirección del colegio porque gracias a que tenías bastantes alumnos y alumnas era un colegio mixto desde el tiempo del hermano Juan Manuel Arce entonces pudimos crear grupos juveniles y proyectarnos en la catequesis en diferentes barrios de la ciudad participar en encuentros juveniles uno de aquellos de los iniciales en Saltillo y luego también comenzamos aunque con poquitos jóvenes en las misiones de la Sierra de Durango han crecido y después de la Sierra de Durango donde también se han proyectado en servicio durante la Semana Santa Durante Semana Santa jóvenes que no podían ir a Durango porque el costo para trasladarse hasta allá era bastante importante y algunos por cuestión de salud por la cuestión de la altura vimos en la solución de trasladarnos a lugares en Tamaulipas concretamente en el municipio de Migiguana en los ejidos de Estanque de los Subay y Estanque de los Seguía se iniciaron las misiones de Semana Santa junto con las de Durango y posteriormente fue creciendo más la necesidad que siempre había existido y nos movimos hacia el municipio de Bustamante incluyendo Tula también y actualmente este servicio en Semana Santa se presta en el municipio de Jaumar Maestra, muchísimas gracias por este recorrido rápido que hicimos comentando la larga historia de este colegio de la Salle de Matamoros Maestra, muchas gracias por compartirnos también tu cariño, tu estima y tu entrega fueron 23 años de directora de este colegio y antes 24 años como Maestra de Inglés es decir, que extraordinario que tú hayas dejado aquí 47 años de tu muy fructífera y muy alegre y muy entregada vida felicidades Maestra que Dios te siga bendiciendo y a través de ti que bendiga a este colegio y tanta semilla tan fructífera que tú sembraste aquí Hola, ¿qué tal? mi nombre es el hermano Héctor Javier Ramírez Salaniz soy el actual director del colegio de la Salle de Matamoros tuve el honor de llegar en agosto de 2018 a suplir al hermano Héctor Rodríguez Amaniego la comunidad, la Sallista bueno, la comunidad de hermanos la formamos en un inicio el hermano Enrique Vargas que estaba convalesciente de una operación en la ciudad de Monterrey el hermano José Manuel Orozco y un servidor el hermano José Manuel trabajando en la preparatoria el hermano Enrique y un servidor en la dirección general gracias hermano Héctor y esperamos el siguiente destello sobre el colegio en el que nos platiques de la situación actual del mismo les deseo a todos ustedes que tengan muy buen día Dios los bendiga el hermano Enrique Vargas el hermano Enrique Vargas